¡Soy un dios! ¡Soy un dios! A veces los sospechosos son más que difíciles. Son completos psicópatas que ponen a prueba incluso a los oficiales de policía más pacientes. ¿Pero qué pasa cuando se dan cuenta de que van a ir a la cárcel? En este video lo descubrirás. Blanca. Nuestro primer incidente tiene lugar en la noche del 4 de septiembre de 2021, cuando una mujer llamada Bianca fue interrogada después de que agentes de Nuevo México respondieran a una llamada sobre una mujer que actuaba de forma errática en una gasolinera. Está claro desde un principio que los agentes se encuentran muy ocupados tratando con esta sospechosa. No hice nada mal. Estoy en el lado de la calle y estoy llorando. Por favor, déjame un lado. 70 años, 25 años. Estoy bien. Hola, señor. Soy el oficiero Contreras. No hice nada mal. Estoy en el lado de la calle y estoy llorando. Eso es todo. Ok. La razón por la que me llamó es porque es la pequeña caja que te haces en la gas. Ok, palabra. No he hito a nadie. No he hecho nada. Así que estoy en el lado de la calle y estoy llorando. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitas saber. Ok. Bueno, eso no es todo. Estoy investigando. No he cometido un crimen. No he hecho nada mal. Así que eso es todo. ¿Has tenido algo que beber hoy? No. ¿Nos que beber? No. Afortunadamente para todos los involucrados hay una mujer oficial en la escena. ¿Cómo está? ¿Estás bien? No, no. ¿Qué está ocurrido en la separación? ¿ other ? calm down no 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 you're good we understand can you do me a favor this is officer this is officer Contreras what's your name I'm Leticia what's your name he has my name I don't know your name I don't know my name either can you do me a favor can you stand like me you see how my feet are close together can you stand like that how about this your arms at your side can you stand like that don't train me like I'm a criminal a pesar de los mejores esfuerzos del oficial Bianca no parece querer poder calmarse No, 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 no. Pero lo que hay que 동erse, no, no, no. I just got burned $250 And so I'm very very upset I didn't want to drive while I'm upset So I pulled off onto the road And I just started sitting here Because I didn't want to drive while I was upset I didn't want to drive while I was upset Because I didn't want to drive stupid Or nothing or nothing or nothing She's clear value I just wanted to upset you I just wanted to cry A los agentes le dijeron que estaba tocando las ventanas de la gente Pero ella tiene una historia ligeramente diferente y un poco más loca Bianca, relax ¿Estás listo? ¿Por qué te pones en las ventanas? Eso es lo que estamos aquí ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué? Antes de nos dices que te pones en las ventanas Eso es lo que nos fuimos aquí No me pones en las ventanas, primero de todo Primero de todo, déjame decirte algo Entonces, ahí, ¡pum! Estaba volviendo a un parqueo de parqueo Aquí, en este lado, ¿verdad? Y luego, ¡pum! Y luego, ¡pum! 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 Y, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¡Más respeto por haber... Mi cuerpo no me muere, ¿verdad? No, sí, lo he visto La confianza que te haces Bianca asegura a los agentes de que a pesar de su comportamiento, ella no ha bebido nada ¿Qué voy a hacer? ¿Estás listo? No sé Sí, estoy listo de la vida Eso es por eso que estaba listo Ok 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 A medida que continúa la prueba de sobriedad, es difícil imaginar que las cosas vayan a mejorar para ella ¡Pum! Alright Aaaaaah ¿Pum! 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 There is no straight line full where the f**k am I supposed to follow I naturally walk crooked G But could you imagine a straight line No, I can't Cause I was just saying that I imagined a like f**k crooked Bianca Stop getting in his face like that It's okay No, I didn't mean to, bro She's okay I didn't mean to Fuck, bro Don't Come on Come on, D I didn't mean to Bianca No, 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 no. Muchos pruebas parecen una pérdida de tiempo en este momento. Just like this, so that it's parallel to the ground. You're going to keep both legs straight, your arms directly at your side, and look down at your pointed toe, and count off 1,001, 1,002, 1,003, and so on, until I instruct you to stop. Okay. Do you understand these instructions? Yes, sir. I do. Please, don't arrest me. I'm not drunk, I promise. Begin the test. Wait, do I put my hands out, or do I put them right here? As instructed, man. 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,0010, 1,0011, 1,0012, 1,0013. F***, I can't do it no more. 5,003, 1,007, 1,007, 1,008, 1,008, 1,008, 1,007, 1,008, 1,009, 1,007, 1,008, 1,008, 1,008, 1,009, 1,008, 1,008. Después de casi 25 minutos, finalmente la esposan y la ponen bajo custodia por sospechas de de whittente. El resultado de los cargos no se ha hecho público. A diferencia de la mujer de Florida de nuestro próximo caso. Reina de Florida. Nos vamos a San Petersburgo en Florida. Para nuestro segundo caso que tuvo lugar la noche del 3 de diciembre de 2022. El dueño de una casa de empeño llamó a la policía para denunciar a una mujer que estaba causando disturbios en su negocio. Se quitó la ropa, hizo sus necesidades en el suelo y se negaba a irse. ¿Te necesitas ir al hospital? No, 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 estoy perfectamente bien. ¿Por qué diablos necesita doscientos dólares? ¿Qué? Back off. It's not going to hurt me. It's not going to hurt me. I am God. My people run this universe. i am a goddess my people run this universe you're not going to do nothing to me you're not going to do nothing to me give me my $200 i am now telling you to leave or you're getting arrested for trespassing after warning that's fine i don't want to be here anyways i just want what's mine leave no you are no i'm not yes you are no i'm not okay i'm going to show you that i can better i'm going to show you better than i can tell you i'm going to show you better than i can tell you i'm going to show you better than i can tell you i'm going to show you you better not touch me you better back up you better not touch me grab my oc it's right there on your knees hold on you will not take my soul you can't take my soul my soul what do you guys want to do you want to get out of the car you don't control me you don't control me you don't control me you don't control me stand up give me my $200 stand up come on give me my $200 give me my $200 you grab my glasses give me my $200 give me my $200 no recibirá $200 pero irá directamente a la cárcel give me my $200 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 that's two charges that Leo I don't care okay I'm not going to the hotel yes you are no I'm not I'm not going to do it I'm not going to do it I'm not going to do it nos quedaremos en el estado de Florida para nuestro tercer caso donde una mujer decidió probar suerte con una tarjeta de crédito robada dama loca en Miami, Florida el 4 de enero de 2022 la policía respondió a una llamada sobre un vehículo robado y el uso de una tarjeta de crédito que se dejó en un vehículo en la tienda de Ace Hardwood local la policía rastrea el vehículo a este complejo de apartamentos la sospechosa bajo custodia es identificada luego como Alexandra Marie Colby put your hands behind your back ma'am kill me don't resist I want to die kill me now why didn't you guys just kill me shoot me fly am I armed am I armed am I armed am I armed 7614 cure you one in custody slow the units and advise 7614 taser destroyed excuse you nunca es buena idea amenazar con matar a un policía pero supongo que Alexandra no recibió el memorándum kill me kill me kill me because I'm going to kill you man let go come on kill me kill me resisting shoot me stop resisting I'm not resisting I'm not resisting get me out of this car con Alexandra asegurada en el coche comienzan a buscar a su cómplice en el edificio ok como está señor no lo dejo usted está solo aquí no eh no hay más nadie no ella está ahí el perro entonces es eso ok aguantame el perro gracias señor gracias señor no mi esposa está por la tienda no ya no no clear and you guys check with me this one right here and you guys check with me clear here watch the dogs get on the ground get on the ground get on the ground now get on the ground what do we do with you oh good this is the one what happened the game oh yeah hold it for a second I think you're going to come to you you got a four 13 and seven yes I used to be so I was going to get on the ground to get on the ground to get on the ground this man posteriormente fue identificado como Anthony Zuniga I'm going to get on the ground I'm going to get on the ground next thing I'm going to provide you guys check out the ground I'm going to get on the ground al igual que Alexandra Anthony fue puesto en una patrulla y acusado de posición ilegal de una tarjeta de crédito robada posesión de propiedad privada y allanamiento de morada nos quedaremos en el estado de Florida para nuestro próximo caso que involucra a una mujer que fue arrestada 50 veces mujer mentalmente enferma en la noche del 24 de septiembre de 2023 la policía de San Petersburgo, Florida respondió a una llamada sobre una mujer que estaba causando disturbios fuera de un restaurante los policías la conocen porque la mujer ha sido arrestada 50 veces el oficial se prepara inmediatamente para detenerla y cenizarla si necesita atención médica en este punto parece bastante claro que pedir esfuerzos resultaría una buena idea en menos de 5 minutos está asegurada en la parte trasera del coche rebobinamos hasta el 3 de julio de 2022 fue detenida por alteración al orden público el día después de ser liberada por otro incidente y estaba igual de rebelde el 14 de mayo de 2023 fue arrestado fue arrestada una vez más por alteración al orden público la mayoría de sus 50 restos fueron por resistencia fueron por resistencia allanamiento de morada alteración al orden público e intoxicación nuestra última psicótica no puede competir con 50 restos pero definitivamente hizo que lo suyo valiera la pena arrestado por agresión nuestro último caso involucra a una mujer el 8 de marzo de 2023 fue arrestada por agentes bajo sospecha de agresión cuando llega la policía su angustiado novio está listo para dar una declaración de lo sucedido all right sir i just want to make sure that we got with everybody what was your name Jonathan Jonathan J-O-N-A-T-H-A-N kind of had a verbal disagreement on the way here i said something to her she came running from the door hit me in the back of the head scratched my arm been fighting with me trying to get in the house pounding on the door in the garage trying to break it who is she to you? she is my girlfriend girlfriend? how long? about two and a half years you guys live here together? yes el abuso de alcohol asoma su fe a cara una vez más did damage to the window on the side of the house again ok so what were the words being said on the way home what was this fight over? basically her drinking ok because she wasn't supposed to be drinking today so that her and our relationship didn't do this ahora es el momento de ver el otro lado de la historia por supuesto es muy diferente oh man no i never put my hands on him walk how the hell are you going to put me in jail when never put my hands on him so you can talk quietly in here how are you putting me in jail when i never put my hands on him sit around come on i never put my hands on him i never put my hands on him ok i never did well that's the third story change so far so i don't know what to believe anymore i never put my hands on him ok i never did he put his hands on me before and in this other situation yes he's put his hands on me too No, 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 no! Put your foot in so it doesn't keep closing the door, ok? He's gonna tell you, he's gonna tell you, he's gonna, no, he's gonna tell you, he's, no, 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 no! Los oficiales intentaron nuevamente el hueco de darle un tiempo para que se calme pero parece que no valió la pena Está más tranquila pero el daño ya está hecho Betrin irá a la cárcel por cargos de agresión y se desconoce el estado de su juicio